Se cumplirá en el próximo ciclo escolar 2013-2014 los 200 días a que se encuentra sujeto el periodo escolar y ahora los maestros solamente tendrán los viernes de cada mes para sostener reuniones técnicas, aclara la representante de la Secretaría de Educación en Solidaridad, Ángela Sánchez Gutiérrez. Se alarga en días el periodo escolar, esto es con motivo de que en el calendario oficial ya aparecen los días específicos en los que se realizarán las juntas de consejo técnico escolar, que son los viernes de cada mes. Subrayó que este viernes 5 de julio 38.000 estudiantes desde primaria hasta nivel medio superior dejarán las aulas y regresarán a clases el 19 de agosto para que el nuevo ciclo escolar del 2014 termine el 15 de julio. Ángela Sánchez detalló que en estas vacaciones se abrirá el programa de escuela abierta, agregó que este nuevo ciclo escolar contará con tres nuevas secundarias, dos primarias y dos jardines de niños, que de no haberse concluido la construcción ante el regreso a clases, se utilizarán edificios alternos para impartir clases y se abrirán además turnos vespertinos en las secundarias y primarias. El nuevo ciclo escolar impuesto por la SEC impedirá también que los profesores puedan hacer puentes y solo podrán suspender clases en los días marcados como inhábiles dentro del calendario escolar, única y exclusivamente, dijo la SEC. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision Lourdes Mata.